En un mundo lleno de muros, hipocresía y hechos de poder El miedo es un arma que nos puede someter En un mundo lleno de muros, hipocresía y hechos de poder El miedo es un arma Al ritmo pisantrópico sirenal, ¡la mala barra! ¡Qué miedo las bombas! ¡Qué miedo la guerra! ¡Qué miedo los bajos que controlan el planeta! ¡Qué miedo el atraso! ¡Qué miedo el progreso! ¡Qué miedo por las ideas ir a quedar preso! ¡Qué miedo la pandemia! ¡Qué miedo esa tortura! ¡Qué miedo la empresa que comerciara la cura! ¡Qué miedo los medios que inventan miedo! ¡Para que se desate la locura! ¡Qué miedo la anderen! ¡Qué miedo la Que miedo a los extremos y la gente cerca, que miedo al estornudo de alguien cuando está cerca Que miedo a enloquecer de la cordura, que miedo a vivir que yendo que nunca hubo dictadura Que miedo al hambre y la pobreza, que miedo a la apatía y la riqueza A lo que no le traemos a la policía, ¡y no peleamos con el día! Guardando, gozando, cantando, mi respiración Guardando, gozando, cantando, 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 cantando Quiero a la herencia y a la fortuna, ¡muevá satisfied! Quiero la multitud, quiero la soledad Quiero a lo que fue y a lo que pueda ser Quiero de morir Quiero a lo que pueda ser 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 Te veo en un sueño en que me despierto Pues algo me hizo caer Te veo en los ratos en que me fastidia El mundo bajo los pies Te veo en las frases de ese que dijo Te veo en el periódico de periódicos de ayer Te veo en el periódico de periódicos de ayer Para hacer una canción Quiero a lo que pueda ser Quiero decirle que estoy muy perraco con usted y ojalá me graben esta llamada No te metas conmigo No te metas conmigo No te metas conmigo de periódicos de ayer 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 Lo que le quedan, compro el destino, desapariciones, falsos, falsos, sentidos. Lo que le quedan, compro el destino, desapariciones, falsos, sentidos. Lo que le quedan, compro el destino, desapariciones, falsos, sentidos. Me siento aquí presente, por el poder que me dan, el cubierto de turno me hace la venia en verme pasar. Todo está en orden, como lo necesito, solo te abres y piensas de a mi me pareces y yo lo pasito. No te metas contigo, porque te va a ir muy mal, acaso a lo que digo, casi sé dónde estás. Lo que le quedan, compro el destino, desapariciones, falsos, sentidos. Lo que le quedan, compro el destino, desapariciones, falsos, sentidos. Lo que le quedan, compro el destino, desapariciones, falsos, sentidos. Lo que le quedan, compro el destino, desapariciones, falsos, sentidos. Ya que esta llamada, la están oyendo esos hijueputas. Quiero ser ligero como el humo A volar con libertad Quiero ser ligero como el humo A volar con libertad Porque cuando voy volando alto El mundo abajo me gusta más Porque cuando voy volando lejos Se colorea la realidad Hoy es de F1 Mañana es de la M6 Reglaciones Muy agresivas Que finalizan Mi medicina Lugo y el vino parece dolor Algunas flores pa' sentirme bien Unos florcitos pa' el corazón Y algunas sonrisas También envejecen La Mala Fala La Mala Fala Quiero ser ligero como el humo A volar con libertad Quiero ser ligero como el humo A volar con libertad Y cuando me embriagas En las penas Las vuelvo humo Y no hay más na' Y cuando me embarga la tristeza La vuelvo humo Y luego se va Las situaciones Racta se van Que penalizan Mi medicina Busco hierbita pa' este dolor Algunas flores pa' sentirme bien Unos florcitos pa' el corazón Y algunas sonrisas pa' reflejecer ¡Eh! ¡Eh! ¡Cómo me gusta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Todos los días! ¡Eh! ¡Eh! ¡Porque anestesia! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saboría! Mi medicina Mi medicina Su herida Mi medicina ¡Eh! 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 Mi medicina pero me vieron hasta el cúbano. ¡Está un saludo que se supone que me quita! ¡Ay, un solo pelo, Sataná! ¡Sataná! ¡Ay, Sataná! ¿Dónde te metiste, Sataná? ¡Sataná! ¡Venga, chaval! ¿Dónde te metiste, Sataná? ¿Dónde te metiste, Sataná? ¡Ay, Sataná! Yo quiero hablar con Satanás Yo quiero hablar con Satanás para hacerle una cosa que Dios no me ha querido dar para hacerle una cosa que Dios no me ha querido dar que no haya más policía ni una patria por qué morir que no haya más policía que nos venga a repetir ¡Sataná! ¡Sataná! ¡¿Dónde está?! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!